Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Echoes of Fear. Echoes of Fear, que traducido al castellano sería como Echoes del Miedo, pues es una película que la verdad es que me sorprendió bastante. Dentro de las películas que hicieron en el año 2020, el año pasado, pues fue un año un poco flojillo, la verdad. El año 2019 fue muy flojo, pero el 2020 casi que fue peor. Pero al final de 2020 empezaron a salir algunas películas bastante interesantes. Y una de ellas fue esta, Echoes of Fear, que la verdad es que me sorprendió bastante. El director es Lawrence Abenet Bradley. Es un director que la verdad es que hay que tenerle en cuenta. A mí me pasa esto cuando a veces veo una película y me sorprende bastante. Y miro el director que es, digo, a ver, este tipo, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Porque lo que ha hecho me ha gustado y quiero seguirle la pista. Me pasó, por ejemplo, con Ty West. Cuando vi la de La Casa del Diablo, dije yo, este hombre hay que seguirlo. Bueno, por supuesto, James Wan, Rob Zombie... Entonces hay nombres que te quedas con ellos y vas siguiendo su filmografía y vas viendo que están haciendo películas muy interesantes. Y son nombres a tener en cuenta. Y este, Lawrence Abenet Bradley, es un nombre, al tener en cuenta es un poco largo el nombre, pero es un nombre para anotarse y seguir un poco la carrera de este director. Porque yo ya vi Dark Remains, que fue una película que me gustó muchísimo. Fue una película que también fue una sorpresa. Una película que apenas se sabía nada, apenas se conocía nada de ella. Y la vi y me pareció una película genial, una película fantástica, de verdad, muy buena. Luego también tiene otra que es Asfixia, que también me gustó mucho. Entonces, ahora, de repente, aparece Echo Sofier. Es una película del mismo director de Star 2. Digo, manda, el director de, sobre todo, Dark Remains, que me gustó mucho. Y la verdad es que la película, como digo, me ha sorprendido. Me estoy dando cuenta de que este director juega dentro de la línea de películas de muy bajo presupuesto. Esta película es de muy poquito presupuesto, tiene muy poquito presupuesto. Pero nos enseña, y esto, bueno, no lo ha enseñado él. Esto ya lo conocemos de siempre. Que no hace falta grandes presupuestos para hacer una buena película. Hace falta tener idea, hace falta tener ingenio y hace falta tener talento. Es que eso es lo principal, el tener talento. El presupuesto es aparte. Si tienes presupuesto, bueno, puedes hacer quizás más cosas. Pero no es lo primordial. Porque si tienes un gran presupuesto y no tienes talento, pues la verdad es que de nada te sirve todo ese presupuesto. Entonces estamos en la línea esta, de una película de muy poquito presupuesto. Y es una película de fantasmas, que es la típica película de fantasmas. O sea, no esperéis una película que sea algo muy diferente, muy original. No, es la típica película de fantasmas. Aquí vemos un hombre, un hombre anciano, que de repente pues muere. Está en la bañera y es como que ve algo que le hace que se caiga de la bañera, que se muera. La cuestión es que la nieta de este hombre pues va a vivir a la casa del hombre este. Una especie como de estas casas que hay de plantas bajas, que parecen como bungalows, como chaletitos en Estados Unidos. Pues se va a vivir a esa casa hasta que la venda. Porque lo que quiere es venderle a la nieta y dice, bueno, pues hasta que la venda, pues me quedo aquí. Y empiezan a suceder cosas extrañas. Ella está ahí sola y de vez en cuando pues va el novio a verla y una amiga también va a verla. Pero está sola. Entonces empieza a escuchar sonidos, empieza a ver cosas extrañas. Es como que hay un fantasma que quiere decirle algo. ¿A qué nos recuerda esto? Pues 20.000 películas. Esto desde que apareció al final de la escalera, que hay un montón de películas así. Empieza pues eso. Desde escuchar sonidos empieza cada vez a aparecer más fenómenos sobrenaturales. Empieza el fantasma cada vez a hacer más acto de presencia. Hay un secreto. El abuelo es como que estaba intentando ocultar algo o encontrar algo. No lo sabemos bien. Y ella quiere averiguar qué es lo que el fantasma quiere decirle. Qué es lo que el abuelo estaba intentando averiguar en esa casa. Que está relacionado con el fantasma. Y qué es lo que el fantasma quiere decirle. Qué es ese secreto que ese fantasma necesita que ella sepa. Entonces es una fórmula que hemos visto 20.000 veces. O sea, no se ha inventado aquí nada nuevo. Pero está tan bien contado. Está tan bien hecho. Y con muy poco presupuesto. Y es que no hace falta más. Una casa, unos actores, muy pocos actores. O sea, ella, un vecino que está por ahí. El novio que aparece de vez en cuando. Y la amiga. O sea, muy poquitos actores. Una casa. Efectos especiales prácticamente cero. Pero cero de efectos especiales. Y es que no hace falta. No hace falta. ¿Por qué? Porque ahí está el talento. O sea, tienes que crear una buena ambientación. Una buena atmósfera. Tienes que crear un misterio que te atrape. Y esta película lo consigue. Entonces yo la estaba viendo. Y a mí la sensación que me estaba dando. Era que. Era como si hubiera visto. Eso es lo primero que pensé. La estaba viendo y digo. Esto es como si hubiera visto. La primera vez. Una película de fantasmas. Como si no hubiera visto ninguna. Y de repente me ponen. Una película de fantasmas. O sea, era como todo nuevo. Aunque estaba ya mil veces visto. Pero era como todo nuevo. Y eso es por eso mismo. Porque te atrapa. Te atrapa el argumento. Te atrapa las actuaciones. Te atrapa la atmósfera. Te atrapa todo lo que es el conjunto de la historia. Crea una historia. Que aunque esté mil veces vista. Hace que te interese. Por el misterio que se va creando. ¿Qué es lo que crea ese fantasma? ¿Por qué le dejas esas señales a ella? ¿Qué significan esas señales? Entonces es muy misteriosa. Y te va atrapando. Porque tú quieres saber. Lo que está buscando la chica. Quieres saber. Sabes lo mismo que ella. O sea, nada. Sabes que el fantasma quiere algo. Y entonces tú quieres averiguar lo mismo que ella. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces me pareció una película. Como digo. Que se veía fresca. Dentro de que es un contexto. Mil veces visto. Estaba tan bien hecho. Que se veía una película fresca. Y la comparé. Porque la vi justo. Al mismo tiempo más o menos. Que vi la película de voces. Una película de terror español. Que era como una especie de. Expediente Warren. Era una copia de Expediente Warren. Y esa película a mí me parecía acartonada. Esa es la palabra. Acartonada. O sea, eso sí que es verdad. Que era. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, a ver. Y el típico susto de aquí. El típico. Era lo mismo. Y me sonaba eso. Como acartonado. Lo sentía así. Lo sentía como que. La terminas de ver. Y no me valía a mí. Ni siquiera como entretenimiento apenas. Y esta sin embargo no. Esta tenía. Menos presupuesto. Y jugaba con los elementos también. Que la estabas viendo. Y estabas disfrutando. Disfrutando de la película. Y es una película. Como digo. Que me ha sorprendido mucho. Y es un director. Que yo voy a seguir su carrera. Porque vamos. Dark Remakes. Fue una película que me gustó muchísimo. También va en la onda esta de Fantasmas. Aunque aquella era un poco diferente. Pero también va un poco en esa línea. La de Asfixia. También es la de diferente. También me gustó mucho. Y esta también. O sea. Se mueve con muy poquito presupuesto. Películas muy independientes. Apenas son películas que. Aparecen en festivales. No son películas que conozca mucha gente. Pero la verdad es que sorprenden. Sorprenden. Porque de repente. Vamos. Si no porque la localizo de casualidad. Ni me entero de que existe esa película. Mucha gente ni la conocerá. Pero de verdad que es una película de Fantasmas muy buena. Hacía tiempo que no veía una película de Fantasmas tan buena como esta. A mí. Es una película que me ha gustado muchísimo. Y fue una de las sorpresas del año pasado. También. Otra cosa muy importante. Y que este hombre lo controla muy bien. Y por eso también. Me gustaría seguir la carrera de esta persona. Es que. A la hora de realizar los sustos. Realiza buenos sustos. O sea. Es igual que James Wan. No está mal. Lo que son los jumpscares. Los sustos. Jumpscares. No está mal. O sea. Es un. Mucha gente se queja. No. Es que una película esta tiene muchos jumpscares. Es que se sustenta en los sustos. No se puede sustentar solo en los sustos. Eso es verdad. No se puede sustentar solo ahí. Pero es un elemento más. Y esto es como en las comidas. Las comidas está la sal. La sal es un elemento que tiene que tener las comidas. O sea. Es un añadido. Que le tienes. Pero si te pasas. Pues la comida no va a estar buena. Y sí. Pero si no le echas tampoco va a estar sosa. Entonces aquí es lo mismo. O sea. Tú. Los sustos que introduzcas en una película. No puedes abusar de ellos. Porque la película no solo se puede sustentar en los sustos. Porque si no. Bueno. A lo mejor pues una película como divertimento. Pero se queda un poco insustancial. Pero. Está bien introducirlos como elementos. A menos que puedas prescindir de todos ellos. Y crear un ambiente de terror. Que no le haga falta susto. Solamente con la misma atmósfera. Y esa ambientación. Logres atrapar al espectador. Que se puede hacer perfectamente. Pero es un añadido. O sea. Para nada. Para nada. Para nada estoy en contra. Al contrario. O sea. Es un añadido que tiene el cine de terror. O sea. El cine de terror. Es añadido que si se utiliza en buena medida. Y si se utiliza bien. Pues está claro que a la película le sienta bien. Y esta película le sienta bien. Pasa lo mismo. James Wan. Hace Insidious. Hace Expediente Warren. El conjuro. Expediente Warren. En el caso Enfield. Y no abusa de los sustos. No abusa. Quizás como dije. Cuando comenté las películas de Expediente Warren. La que más abuse. Será la del caso Enfield. Pero. Lo que es el Insidious. Lo que es el conjuro. No abusan de los sustos. Tiene. Los sustos que tiene que tener. Unos cuantos. Y muy 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 bien realizados. Se le dan muy bien. Ya. Te tiras a los spin-offs. De Expediente Warren. No te tiras ya a otras películas de terror. De estas comerciales. Y sí que es verdad. Que abusan de los sustos. Y encima que abusan. No lo hacen bien. No lo hacen nada bien. Son sustos muy facilones. Sustos muy cutres. Pero esta no. Esta no abusa de los sustos. Los tiene. Cuatro contados. Pero los tiene. Que son. Buenísimos. Son buenísimos. Porque a mí. Cuesta mucho cogerme. En un susto. Cuesta muchísimo. Yo ya estoy escamado. De ver películas de terror. Y esta película me cogió. Me cogió más de una vez. Entonces eso ya tiene mérito. Y es por eso. Porque sabe estructurar bien. La manera de asustar. Igual que hace James Wan. Aunque este hombre lo hace de otra manera. Cada uno tiene sus trucos. Entonces aquí tenemos un poco el truco ese. Yo lo explico más o menos de esta manera. Que sería como generalmente. En las películas de terror. Cuando va a haber un susto. Como que ya te lo avisan. Y como que ya te lo avisan. Es como que ya estás avisado. Y dices. Bueno. Ya sé. Ya sé lo que va a pasar. Que entonces tú vas andando. Pasillo oscuro. La música. Y de repente para la música. Miras a un lado. A lo mejor. Miras a otro. Ya sabes que va a pasar algo. Ya sabes que va a aparecer alguien detrás. Alguien delante. De algún lado. Y de repente aparece algo. La música. Aumenta en ese momento. Y te llevas el susto. Eso es un recurso facilísimo. Que puede funcionar. Más o menos. Depende de cada persona. Te puede coger algún día. De improviso. Vale. Ese es el típico susto. Pero este hombre hace algo diferente. Y yo lo comparo a esto que hacen. Que te ponen en la pantalla del ordenador. Que te llama alguien. Te dice. Ven, ven, ven. Mira lo que hay. Mira. A ver si ves la cara esta. No sé qué. Y hay una cara a lo mejor. Y de repente. Claro. Tú estás centrado en la cara. Y de repente aparece algo. Que te pega el susto. ¿Por qué te lo pega? Porque tú estás centrado. Solamente en esa imagen. Y estás mirando. Estás buscando algo en esa imagen. Estás buscando algo. Entonces claro. No estás centrado en que vaya a aparecer ningún susto. Porque no te da la pista. No te da esa pista. De el aviso. De decirte. Bueno. Ahora va a venir algo que te asuste. No. Simplemente aparece. Entonces. Es así. Y este hombre hace algo parecido. Algo por ese estilo. O sea. Es como que. Lleva tu concentración. A un lado. O sea. No es que lleve tu concentración a un lado. Simplemente hace que te relajes. Y de repente. En el momento. Menos. 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 Inesperado. Es cuando aparece un susto. O sea. No quiero decir ninguno. Para no desvelar nada. Pero voy a inventarme uno. Por ejemplo. Que sería. Por ejemplo. Pues ahora mismo. Yo estoy aquí hablando. Nadie se piensa. De que va a pasar nada. Simplemente estoy yo. Hablando. No hay una música. Que se pueda apagar. No hay nada. Que te pueda avisar de nadie. De repente. Pues imagina. Y aparece una mano por aquí. Ese golpe de efecto. Que no hace falta. Ni siquiera que haya un sonido fuerte. Para asustar. El que aparezca de repente algo. En un momento. En que no te lo esperabas. Porque no te da el aviso previo. No te da el aviso previo. O sea. Te pone en una situación normal. Cotidiana. Una situación que. Tú estás. No estás en alerta. No estás ya pensando. Uh. Va a pasar algo. Va a pasar algo. Y claro. Ya estás en alerta. Ya estás más preparado. Para absorber ese susto. No. Simplemente. Estás en una situación normal. Estás aquí. Y de repente aparece. Ese susto. Lo elabora muy bien. Y lo utiliza muy bien. En sus películas. En esta película. Lo utiliza muy bien. Entonces. Tenemos una película. Que tiene buenas interpretaciones. Tiene una buena historia. Oiga. Mil veces visto así. Pero una buena historia. ¿Por qué te atrapa? Porque te interesa el misterio. Por las pistas. Que va dando ese fantasma. Por los elementos. Que encuentras en la casa. Que el abuelo. Estaba intentando buscar. O intentando esconder. O intentando hacer algo. Con esos elementos. Que también encuentra. Esas pistas. También. Que el abuelo iba dejando. Y que el fantasma. También quiere que vea a la chica. Tú vas. Haciendo como de investigador. Junto con la chica. Para ver. Qué es lo que ha sucedido. En esa casa. Qué es lo que pasa. Qué es lo que quiere ese fantasma. Entonces estás interesado. Te interesa el personaje. Y te metes en la piel del personaje. Porque te interesa el misterio. Logra crear que te interese el misterio. Tiene muy buena ambientación. Muy buena atmósfera. Cómo trabaja la oscuridad. Las apariciones fantasmales. Son muy buenas. Son. Muy como de la vieja escuela. O sea. A veces aparece el fantasma. Por ahí. En una escena. Que aparece de repente. Como si llevara. Un plástico. Cubierta con un plástico. Cuando aparece corriendo. Es como si llevara una sábana. No sé. Es una aparición muy fantasmal. A mí me encantó. Cuando aparece corriendo. Con esa. Me pareció muy tétrico. Muy siniestro. Muy fantasmal. Y muy. Elabora muy bien los sustos. Entonces tenemos un conjunto muy bueno. La película se te pasa enseguida. La película te distrae. Y ya digo. Cuatro duros. Es que no tiene. No se mueven objetos. No tiene. Grandes efectos especiales. No tiene nada. Tiene cuatro actores. Las apariciones fantasmales. Y ya está. Ya está. La casa del misterio. Ya está. Y de verdad. Que logra inquietarte. Logra interesarte. Logra sacarte buenos sustos. Una película de verdad. Muy muy recomendable. Muy recomendable. Y es una lástima. Que películas así. A lo mejor no lleguen a los cines. Estas películas son películas de festivales. Películas que se estrenan en festivales. Algunas se pueden llevar a algún premio. Tal. Depende. A menos que peguen mucho en un festival. No llegan a los cines. Y es una lástima. Porque esto de verdad. Que en los cines. Esto es mucho mejor que otras películas. Estas de terror barato. Porque es que te da un terror. Que puede gustar a un montón de gente. Porque te asusta. Y la verdad es que lo hace bien hecho. Bien hecho. Es un terror de calidad. No podríamos denominar un tren de la bruja. Porque no es susto. Va a susto bien. No es un tren de la bruja. Pero es una película que tiene un misterio. Que tiene un. Está muy bien estructurado todo. A mí es una película que me ha gustado mucho. Y como digo. Este hombre. Lawrence. A ver si me acuerdo. Lawrence Abenet Bradley. Hay que seguir la pista de este hombre. Yo voy a seguir la pista de este hombre. Porque la verdad. Es que. Conozco estas tres películas. Y. Sobre todo. Dark Remains. Otra película que también yo recomendaría mucho. Dark Remains. Y esta. Echoes of Fear. Las recomiendo muchísimo. Muchísimo. Echoes of Fear. La verdad es que ha sido una gran sorpresa. De hecho que yo. Del año pasado. Fue yo creo que la película. Que no me sorprendió. Si. Porque es una película que me gustó. Desde el principio hasta el final. Incluso tiene un final sorpresa. También hay que decirlo. Dentro de que. Parece que todo. Sea. Algo que has visto muchas veces. Y el final. No. Tiene un final sorpresa. Y el final final del todo. Cuando ya. Llega la resolución. Y se resuelve el misterio. Y tal. Al final del todo. Pasa algo. Que no es lo típico. Que suele pasar en estas películas. Debería de haber pasado otra cosa. Que es lo típico. Pues no. Ha roto esa estructura. Y ha hecho algo. Que no es lo típico. Que ha pasado en estas películas. Que suele pasar en estas películas. Y eso me pareció la verdad. Muy. Muy bien hecho. Por. Por parte de este. De este director. Y es eso. Y yo del año pasado. Me pareció una película. La película yo creo que más redonda. Del año pasado. Porque si bien hicieron otras que también me gustaron. Es como que siempre fallaba algo. Les fallaba al final. Que no me llegaban a convencer. O había algún elemento. Que hacía que la película dijera. Bueno. Me ha gustado. Pero no llega. No. No llega a ser. No llega a tener lo que tiene que tener. Para. Bueno. Para que la considere yo. Pues una. Una gran película. ¿No? Y esta película. Sí. Esta película. Me parece una película redonda. La verdad es que a mí me parece una película redonda. Desde el principio hasta el final. No la caga al final. Sigue toda la estructura. Perfecta. Desde que empieza hasta que acaba. Yo junto con. Que yo pondría la primera. Color of Out of Space. Out of Space. En inglés. El color. Que llega del espacio. De Nicolas Cage. Que esa sería la número uno. Del año pasado. Esa película. Es la mejor. Yo la he visto este año. Pero esa sería la mejor película del 2020. Pero esta está ahí también. Esta está haciendo de compañía. Son películas muy diferentes. No tienen nada que ver. La otra es una película de estilo más Lovecraftiano. Ese terror espacial. Es una película como más. Más pesadillesca. Es diferente el rollo. Esta es una película de fantasmas. Una película de fantasmas muy bien hecha. Con muy buenos sustos. Muy siniestra. Tiene escenas muy muy siniestras. Sobre todo la parte final. A mí me ha encantado. Me ha parecido una película muy buena. Es una película que oye. Con cuatro duros está hecha. No la conoce casi nadie. Pero bravo. Bravo. Echo Sofier. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices. Y hasta siempre.